¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la ganamos, la ganamos, pa. No, merece ser mi dúo. Nada, la pago pega, pega re bien, pago pega mucho, amigo. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. ¿Y mi pase élite? No, el pase. Bueno, bueno, lo prometí desde deuda, yo cumplo, yo cumplo, pa que vea si sí cumplo. Agua, fuuu. No, no tiene para cargar de paella, que no va a quedar. No, que ahorita vas a ver, acéptame la Sully. Te va a quedar sin comer durante un año, pues. Pao, acéptame la Sully, acéptame la Sully. Pao, para hacerlo más romántico, te voy a enviar el pase con un... Con un piropo. Ey. Opa, nomás, Dios. Ay, pero te... Dame agua. Oye, mano, dame agua. Su bella voz y sus hermosas melodías han conmovido por generaciones. Si yo fuera al mar y tú una roca, haría subir un la marea para besar tú. Es un poeta. Es un poeta. Ahí se lo envió. Bravo, bravo. Este sí es mi ídolo. Esa es mi serie, qué rollo eso. A veces un pequeño detalle logra conquistar el corazón. Pequeño detalle, el pase de LTP, que rollo, mucho pequeño detalle. No, ¿en serio? No, amigo, le doy el pase, me quiere dejar. No, amigo. ¡Qué perra, mi amiga! Tengo diamante para que vea que a mí me sobra el diamante. No, no. Vamos, se estábola, se estábola, se estábola, se estábola, se estábola, se estábola. Me estábola, se estábola, se estábola. Ahí la verdad es mío, la verdad es mío. A ver. Pau, si acepta ser mi dúo para siempre, te llegará el pase de LTP cada mes. ¡Qué buen servicio! Al comienzo el regalo, mira Pau, si hablas, yo te regalo una cosa más espectacular, pero tenés que hablar, Pau. No, ya vale madre. Ay, sí, muchas gracias por el regalo. Guapo. Ay, no, perdón, se me escapó. Soy tremendo, soy muy loco, soy tremendo, soy eso. No, qué asco, amigo, no, qué estúpido que soy. No, amigo. No te da vergüenza, eso es un hombre. No, soy un estúpido. No, hombre, Pau, qué rollo, o sea. No, nunca, nunca habló, no. No, no, no. Me confío demasiado, me confío demasiado. No, 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 500 diamantes, amigo, no. No, solo los poderes, Marco, y una no. Y una no. Adoro los finales felices. ¡Suscríbete!